Mmm, baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con tu amigo, tu mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro a lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronada Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronada Voy con la forma, ahora hay caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violento y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro a lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronada Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro a lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronada Coronada, coronada, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasión todo domingo La Rizalía La Rizalía Omega Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la forma, aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Javi, Javi, Javi De Barcelona pasan todos mis grupos La resalía Javi, Javi, Javi Javi, Javi Ey U, 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 U Omega, ey, ey, ey U, 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 U Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis chales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la fauna, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir Baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir Baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién el to Go, go, go Es such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me when are you closer So, baby, come over I think we should give this love a try No, I Baby, you're back Baby, you're back Baby, you're back Baby, you're back Te distraes, yo te adelanto por la derecha 1080 porque suena recién el to Ey, ey Te distraes, yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La risa lia La risa lia La risa lia Homero, ay, 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 ay U, 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 u Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Voy con la fama, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Javi, Javi, Javi De Barcelona pasan todos los domingos La Rizalía Omega, hey, hey, hey Baby, no me llames que yo estoy ocupando Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis chales Y ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Busco la fama, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, baby, sí One, two, three, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, baby, sí One, two, three, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, 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 mmm Yeah, 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 yo, yo Yeah, 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 yeah Qué ch이다 traffic, traffic, traffic De Barcelona pasean todo domingo Mas no salir Pop La Rizalía Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis chales Y ando desde chava a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Busco la forma, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Yo ando desde chava a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona